En Costa Rica, existen diferentes enfoques relacionados con la problemática de la seguridad ciudadana y sus diferentes escenarios. Estas capacitaciones pretenden evidenciar que la seguridad se construye en el entorno social y comunitario mediante estrategias que promuevan la cohesión del tejido social a través de la administración pública como herramienta esencial de gestión, independiente de los contextos de cada cantón. Asimismo, promover el fortalecimiento de competencias en el profesional de las diferentes policías municipales, tendientes al análisis, la toma de decisiones y a la gestión de respuesta y solución relacionados con la seguridad ciudadana y su prevención, desde el marco jurídico e intervenciones territoriales hasta la creación de estrategias para la promoción de la convivencia y la seguridad ciudadana. Todo ello por cuanto la seguridad debe garantizar la tranquilidad y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, accediendo a las oportunidades que describe el mismo Código Municipal Nacional. Analizamos los orígenes estructurales y manifestaciones latentes de la violencia y los conflictos sociales, con la meta de mitigar su impacto negativo sobre el desarrollo humano. Es necesario para cada municipio participar en la estructura de políticas públicas encaminadas a que la comunidad acceda a la plena convivencia y tranquilidad que promuevan el respeto a la dignidad del individuo, la inclusión social y los derechos humanos. Es aquí donde el fortalecimiento de las competencias y capacidades adquiere un significativo valor para la toma de decisiones por parte de los cuerpos de policía municipales de Costa Rica, queriendo apropiar a sus participantes en la creación de estrategias gerenciales como los observatorios del delito de carácter intersectorial e interdisciplinario, en donde se consideran diferentes tipos de información de delitos y contravenciones que permitan la elaboración de indicadores, políticas, intervenciones y procedimientos en busca de garantizar las condiciones de seguridad ciudadana. Las policías municipales en la República de Costa Rica, participantes de este nivel educativo, tienen ahora un nuevo armamento no bélico entre sus manos, la capacidad de análisis del delito, de la prevención y de la gestión en convivencia. ¡Gracias!